Más de 1.300 soldados españoles, 300 vehículos y 75 contenedores se han desplazado hasta Polonia para participar en el ejercicio de la OTAN Brilliant Jam 16. Su objetivo, que esta brigada internacional desplieguen en cuestión de días para dar respuesta a cualquier amenaza que atente contra las naciones aliadas. 12 naciones componen la fuerza de muy alta disponibilidad de la OTAN, conocida como VJTF, y que durante 2016 lidera España. Junto a ellos, se han sumado estas maniobras británicos, polacos y albaneses. Tras haber alcanzado la plena capacidad operativa, la VJTF conseguirá su certificación en la próxima Cumbre de Varsovia. Gracias. 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 Gracias.